Ya, se cargó, se cargó, bien Buena Sí, sí, sí Chanaco Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un video nuevo, un vlog en este canal En esta ocasión, el objetivo principal de este video es poder transmitirlos a ustedes Cómo poder anteponerse a los diferentes escenarios que tenemos dentro de una jornada Los escenarios pueden cambiar, puesto que tenemos variantes como la transparencia del agua Cuál es el color del agua, cuál es el color del entorno, o si es que tenemos mucha luz O por ejemplo, si es que el día está nublado O también un factor muy importante como puede ser el viento Es por esto de que el video está hecho con distintos fragmentos de jornadas Las cuales también tienen distintos ambientes Así que la idea es poder transmitirles las técnicas utilizadas Para que así ustedes también se antepongan a cualquier situación dentro de su jornada Y también poder sacarle un buen provecho Así que les dejo los fragmentos a continuación Acá, claro, así les enseñamos a ver un vinilo Lanzan y vienen con tirones suaves Fíjense en la punta de la caña Bien suavecito, miren, ahí me picaron Despacito, le dan un descanso Tirones Haciendo ver como que estamos indefensos Ya venimos acá Vamos a volver a lanzar porque tuvimos un pique ahí en la zona Así que volvemos a lanzar Y luego en eso decir, estoy lanzando con una cabeza darting Gemalúo De 5 gramos Y un vinilo 9 Vamos despacito Recorriendo la zona Ahí está Ahí está Es el chiquitito Es el chiquitito Hace rato venían ahí atrás Una cabeza parece Ya la veo Ufa Uy, todavía Y ya tenemos captura Curel 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 chiquitito Andan succionando Vamos a cambiar por una cabecita más pequeña Porque hace rato nos estén goyendo Nooo Bueno, yo le va a hacer esto Ya que tenemos que crear captura con este Vamos a lanzar con un Estos son más ligero Vamos a lanzar con este Surinoya Si no me equivoco Esta cabeza es de 2,5 2,5 Y ahí nos pone arriba Haciendo recogidas bien despacito Tirones lineales Y las recogidas como pueden ver acá Super lenta Esperamos que el Curel se cargue Vamos a volver a lanzar Mimo 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 ¡Estaremos! ¡Oh! ¡Está bonito! ¡Ahí está! ¡Buenas peleas! Para la recogida, cuando vienen así revoloteándose, les recomiendo dejar que se vengan abajo del agua Está muy desvaloso acá Miren, son recogidas lentas, como vamos con poco gramaje, no es problema recoger lento Y vamos haciendo unos tirones muy despacitos Y esperamos, esperamos a que el Jurel se cargue en nuestro anzuelo, lo van a sentir Volver a lanzar Despacito la recogida y dando tirones suaves A ver, el otro pasito por acá Se va apurando un poquito más la marcha Lo bueno que ustedes pueden hacer cuando están en la jornada Es siempre ir cambiando los ritmos O el color, por ejemplo, ahora ya se está oscureciendo este color No contrasta mucho si se fijan La idea es ir cambiando colores Cosa de hacerle ver al Jurel de que estamos ahí Como puede ser el naranjo Puede ser también el rosado También puede ser el verde 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 vamos a tirar Vamos a tirar verde Y quizás después está azul trateado Ahí el jefe tiene uno Voy a lanzar Voy a lanzar Creo que... Ya, y ahora venimos Cuidado con el pelicón Ya, espiralos despacito Ahí vienen cargándose Fíjense, fíjense ¿Qué? Igual, mira Impresionante el verde Buena batalla, buena batalla Uy, se soltó Pasamos de no Están con peso muy ligero Despacito, despacito Hasta esperar que se carguen Fíjense en la punta O bueno, después ya con la sensibilidad Se van a dar cuenta cuando vengan atrás Tienen que esperar a que se carguen Que ahí lo clavan Realme Bueno los carros ¿Cómo están? Nos encontramos en Caleta de Hornos Vamos a estar intentando sacar Losujemy Las condiciones Están bastante buenas pero tenemos un viento bastante fuerte. Como es temprano aún, podemos utilizar pesos de gran tamaño para tratar de tentar a los peces que a estas horas del día están más en el fondo. Buen nivel de viento. Ya amigos, hasta el momento nada, así que vamos a cambiar las gambas, vamos a cambiarla para algo de color más cálido. Vamos con un color más cálido, vamos a lanzar este yacal, yacal color naranja. Ya, nos movemos porque el viento igual nos está impidiendo tener más sensibilidad, por eso nos vamos a quedar en esta parte de acá abajo. Nos vamos con un lance a favor del viento. ¡Pique! ¡Pique! ¡Pequeño pique! ¡Ya! ¡Pique! ¡Buena! ¡No! ¡Suelto! ¡Uff! ¡Esta contilla es bonito! ¡Primer pique de la tarde y la noche! ¡Estamos ya cerca del ocaso! ¡Pique! ¡Pique con este vinilo de yacal! Ya, se cargó, se cargó ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Está bonito! Quiere pelear, quiere pelear, quiere pelear Lo tenemos acá ¡Uh! ¡Uy! Véngase de acá, está bonito Lindo Furel Muy lindo Furel Voy a dejarlo que se canse nomás Para tratar de sacarlo un poco más arriba ¡Oh! ¡Vamonos! ¡Vámonos! 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 Lindo Furel Tenemos Carlos Tenemos un bonito Jurel También está en el lado Yacal Lindo Jurel Chiquillos Andan de muy lindo tamaño acá Con este vinilo Jurel Aquí lo pueden ver Va a bajar la alta Oye, tres piques Naranjo, y me hizo peor el vinilo Oye, me dio la pelea Me costó caleta sacarlo Jurel Miren Completamente rajado el vinilo Lamentablemente los vinilos buenos Se rajan No todos Pero de gran parte sí Cuando suceda esto Volven a encarnarlo De la siguiente manera Donde está el tajo En el sentido contrario Y ahí lo sacan Quizá no va a durar mucho Más lances Pero al menos sí Nos va a durar Para poder sacar Quizá otro Jurel Unico vinilo que tenía Antes de este Jurel Así que Se coronó con un Jurel Con tiempo Y bueno Lo único que queda con ello Es poder compartírselo a ustedes Y que así ustedes también Puedan tener mejores capturas Eso Un gran abrazo Denle like Suscríbanse Y comenten Saben que los voy a estar leyendo Respondiendo cualquier duda Si tienen alguna duda Si tienen alguna duda Con el equipo también Pregúntenme nomás No duden en contactarme Por redes sociales Como ustedes quieran Así que eso Un gran abrazo Cuídense Y que estén muy bien Oh loco Me lo picaron acá Me lo picó acá Lo iba a sacar del agua de hecho H� достando Un minuto Y